Hay corazones, corazones solitarios O corazones correspondidos, así como ellas Como sonríen, coquetonas Engáñame corazón, o si no desengáñame Engáñame corazón, o si no desengáñame ¿Qué es lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos? Dime que no es cierto ¿Qué es lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos? Dime que no es cierto Dime corazóncito La gente anda hablando que me estás traicionando La gente anda diciendo que me estás engañando Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento Y las penas que siento Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento Y las penas que siento Dime que no es cierto Dicen que cuando el río suena Es porque piedras trae Es porque piedras trae Engáñame corazón Y si no desengáñame Pues desengáñame Pues desengáñame Pero la gente Sigue comentando Y sigue hablando Engáñame corazón O si no desengáñame O si no desengáñame Engáñame corazón O si no desengáñame ¿Qué es lo que miran mis ojos? Lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto ¿Qué es lo que miran mis ojos? Lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Dime corazóncito Lo que nos está pasando Dime que no es cierto Lo que nos está pasando Dime que no es cierto Ya nadie quiere y a nadie Ya nadie respeta a nadie Esto es una locura Y a nadie quiere y a nadie Ya nadie respeta a nadie Esto es una locura Dime que no es cierto Dime corazóncito Así es la vida, Sergio ¿Qué se va a hacer? La ley de la vida Amor con amor Y también Dolor con dolor Y lo más duro Traición Con traición Sí o no Carmela Ortiz Sí o no Con tu vida Sécate esas lágrimas Vámonos a la luz Me conocí Me enamoré Me enamoré Pero carajo ¿De qué sirvió? Las ilusiones Las ilusiones que ambos tuvimos En poco tiempo se terminó Las ilusiones que ambos tuvimos En poco tiempo se terminó En poco tiempo se marchitó Te casarás Te casarás Te casarás Te casarás Te casaré Ay carajo ¿Qué pasará? Te casarás Te casaré La noche lo pasaré llamando tu nombre tal vez, llamando tu nombre tal vez ¿Por qué señor? ¿Por qué me enamoré de aquel? Ya no llore, Susana Garriazo, Julio Galindo ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo, ¿qué nos pasó? Tú fracasaste en tu hogar, a no poderme olvidar Yo fracasé en mi hogar, porque te quiero solo a ti, porque te amo solo a ti Ahora que ambos fracasamos y nos miramos desde lejos, hay que dejar nuestro orgullo y amarnos locamente Ahora que ambos fracasamos y nos miramos desde lejos, hay que dejar nuestro orgullo y amarnos nuevamente Las muchachitas de oro Ahí están Con nuestro avión de marea, demostrando ¡Eso! ¡Eso es el talento! Y ese tono, que el señor, les brindó, ¡oh no! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, Espana! ¡Eso es el talento! CC por Antarctica Films Argentina